Confirmó el gobernador de la provincia que remitió el proyecto de ley de acceso a la información pública a la Cámara Legislativa. Hoy el Poder Ejecutivo ha formalizado el primer paso cumpliendo la palabra empeñada. Hemos remitido, apenas abrió mesa de entrada de la legislatura de Tucumán, lo que tiene que ver el proyecto del acceso a la información pública. Pasaron muchos gobiernos en la provincia de Tucumán, ninguno lo realizó, y quien les habla el primero de marzo se había comprometido y hoy ha cumplido una vez más la palabra empeñada. Nuestro proyecto tiene una particularidad que es como el hecho de que pusimos la responsabilidad de la aplicación de esta ley en las cabezas de cada poder. La ciudadanía va a tener acceso a la información de los tres poderes del Estado, pero además también de los organismos descentralizados que funcionan en la provincia de Tucumán. Es decir, es una ley bastante completa, es una ley que capaz que por ahí la legislatura la pueda mejorar, le pueda aumentar cosas, le puedan sacar, pero ¿qué es lo más importante de esto? Que empezamos a cumplir la palabra empeñada.